Como parte de los encadenamientos productivos para estimular la producción de arroz y mejorar las condiciones a los campesinos para el procesamiento del cereal, en Media Luna funcionan de manera estable dos máquinas peladoras descascaradoras del cereal que garantizan un producto de alta calidad por el bajo grado de humedad, tamaño y brillo del grano. Uno de los beneficios fundamentales que recibimos es que nosotros venimos con el arroz así, pero la calidad es óptima, es una calidad especial, una calidad que el arroz te sale con blanco y no te sale con granos que vengan manchados, porque nosotros somos las ligas de arroz que vienen con liga, mezcla, como se le dice naturalmente. El molino instalado en el batey de Lotrora, Complejo Agroindustrial Juan Manuel Márquez, procesa hasta 50 quintales diarios y la cáscara y el polvo son empleados como complemento para el pienso animal, combustible y fertilizantes orgánicos en la agricultura. Con estas plantas, aunque pequeñas, los productores de los territorios costeros mejoran su economía al no tener que trasladar grandes cantidades de arroz a otros territorios distante. Aunque el municipio se prepara para empeños mayores con el montaje de una planta secadora con tecnología de avanzada, con atrasos en su ejecución, el pequeño molino perteneciente a la unidad básica de producción cooperativa Carmen Landrode resulta de vital importancia, teniendo en cuenta que el territorio incrementa las áreas en producción a partir de nuevos proyectos para el desarrollo agrícola local con encadenamientos productivos. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mariela Fernández para la Televisiónせ visits.